Olvidarte nunca de Los Ángeles Negros. ¡Fuerte el aplauso! Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca. Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría, pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recuerdo de los o la vida, tú te obroncieras de regresar conmigo, te recuerdo seguro, que si me lo pides, volveré atrás, hacia el lujo de mí. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti olvidarte nunca, Si juré contigo olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca. Y aquí olvidarte nunca. Y aquí olvidarte nunca. Y aquí olvidarte nunca. Gracias. 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 Gracias.